Que tranza racita, el día de hoy vinimos a la subasta, pero que creen, venimos bastante tarde, nos amanecimos un poquito hoy Pero pues, yo creo que todavía tenemos tiempo, lo que a mi me gusta hacer es, me gusta llegar siempre a tiempo a la hora que abren Porque en esta locación de Houston, obviamente es una locación muy grande y hay bastante gente Pero bueno, estoy ya como a unos 10 minutos, yo creo que voy a llegar 3, 4 minutos tarde Pero bueno, vamos a llegar, vamos a entrar a la subasta, vamos a ver que carritos buenos podemos encontrar Llegué justo a tiempo, así es que ya estamos aquí dentro de la subasta raza, vamos a empezar a buscar que buenas ofertas podemos encontrar por aquí Ya me estoy, ya me estoy dando cuenta que hay algo bueno aquí, por ejemplo este Lexus en la parte de enfrente Que baratos no van a ser estos carros, por lo general se van a ir Algo de lo que yo he escuchado que es mucho más difícil y caro encontrar son estas luces Mira, estas computadoras suelen estar demasiado caras y en general los Lexus son caros, estos baratos no son Pero imagínate que te lo puedas comprar mucho más barato que tú lo podrías comprar en la calle ya listo Obviamente la idea de uno venir aquí a la subasta es, una que nos gusta trabajar en carros Otra es que lo vas a poder encontrar mucho más barato de lo que regularmente tú lo podrías comprar en la calle Y un carro como estos en la agencia te va a costar bastante caro Pero bueno, vamos a seguir raza porque como se han dado cuenta yo todavía no he podido comprar otro vehículo Hemos estado muy ocupados como les he mencionado en varios de mis videos Los proyectos que tenemos ahorita les estamos dando prioridad a los que son de otras personas Los de nosotros los estamos dejando un poquito pausados Porque obviamente nosotros lo que queremos es avanzar ya los de nosotros Poco a poco los vamos a ir sacando Pero pues bueno, por lo mientras ahorita vamos a ver si podemos comprar algo Algo que sea bueno, ese sí lo preparamos Aquí está este Mazda que muchos de ustedes me lo han pedido Y yo les soy honesto, yo nunca me he metido en un carrito como estos No sé qué tan comercial sean Pero siempre podemos calar otro mercado Siempre podemos revisar si podemos generar un dinerito extra Que esa es la idea también para nosotros Aquí en la parte de atrás donde llegó el daño Déjame decirte que se mira como si fuera demasiado daño Pero este Coro Panel se repara La suspensión Yo creo que ese está en buenas Bueno, vas a tener que hacerle un poquito de reparación Por ahí un poquito de ajuste Pero todo lo que tenga que ver con suspensión Bueno, lo más feo, lo más difícil que puedes hacer Es nada más reparar toda la suspensión Y ya en la parte de atrás el pompercito se va a cambiar Este como cuadrito también se cambia Es en color gris No está, es el único daño que tiene este carrito La neta Siempre quiero revisar en la parte de adentro Para ver si tiene alguna bolsa explotada Aunque lo dudo Imagínate, mira Yo sé que de afuera se mira totalmente feo Se mira totalmente descuidado Porque obviamente parece que cayó una tormenta de arena Aquí tiene polvo por todo el carro Pero aquí en la parte de adentro, mira Limpiecito Todavía huele a nuevo este vehículo Tiene la pantallita y asientos de piel Como a mí me gusta Este no trae quemacocos Pero bueno No es como que voy a decir yo Por eso yo no lo voy a comprar Este es 2021 Así es que por este más o menos Se va a estar pagando unos 8 mil, 10 mil dólares Incluso un poquito más Todo depende de las mías que trae Pero este definitivamente Podría ser una buena oferta Por lo que es aquí ¿Cuándo estará el estimado? No sé muy bien acerca de las partes razas Porque como les he dicho Yo nunca he comprado un carrito de estas Así que no estoy familiarizado con las partes Pero vamos a suponer Como exagerado O como cara Vamos a ponerle que nos gastaríamos De unos 2 mil a unos 2 mil 500 Entre bumper Reparar el coro panel Y la suspensión El rin y la llanta están en buenas condiciones Así es que aquí creo Que no nos deberíamos de preocupar Pero Algo que sí está dentro de nuestro presupuesto Es este Hyundai Que está aquí en la parte de De enfrente En color negro Este sí lo podemos comprar Por unos 3, 500 4 mil dólares Yo lo he comprado en el pasado ¿Estos qué son rayones? Ah sí Pero los podemos sacar Con una lijadita Una bofiadita Y una pulidita Queda como si nueva Aquí en la parte de enfrente Es donde realmente Llegó el daño Y donde vamos a tener que Hacerle una reparación No tiene absolutamente nada Mira Si nos basamos aquí La suspensión está derechita No tiene ningún problema Esta parte A lo mejor se dobló Nada más esto Pero lo podemos Reparar sin ningún problema Habrá que la luz Se compra Eso sin ningún problema La luz El fender Yo creo que aquí Lo más caro Van a ser las luces En la parte de enfrente Está en perfectas condiciones ¿Cuántas millas tiene este carro? Ahorita lo voy a revisar Esta luz Es muy común Mira Ese Hyundai Llegamos muy tarde Raza ya se había vendido Pero pues no es el final Del No es el final de la historia Vamos a seguir buscando Vehículos por aquí Por toda la yarda Aquí si hay unos caritos Mira Una Land Rover Un BMW Aquí si hay unos cuantos Que Pues están Están caritos Y aquí no nos va a alcanzar Pero Pues vamos a buscar Yo sé que hay por aquí Algo de nuestro interés Que Podamos comprar Uff Mira ese golpe De ese Challenger De ese Charger Wow Espero y todos los que Estuvieron en el accidente O espero Que haya estado estacionado Este vehículo Cuando tuvo el accidente Porque te imaginas Un accidente así Tan grande como esto La neta Se ha de sentir Bastante feo Yo he estado En unos cuantos accidentes Y déjame decirte Que no son buenas experiencias Un Malibu Aquí hay dos Dos blancos Iba a decir Uno de un color Y el otro de otro Pero No los dos blancos Aunque Estos carritos No tienen mucho mercado Lo que me he podido dar cuenta Pero Pues siempre por el precio correcto Hay Hay negocio para todo Yo no creo que Yo no soy de las personas Que digo No este carro No sirve O ese carro No A mi la neta Todo me gusta Yo se que hay precio Para todo Mira por ejemplo Este se mira Que no tiene llantas Por la razón Que yo creo Que va a estar aquí Va a ser por vandalismo Porque la suspensión Se mira en perfectas condiciones Y lo que ha de haber pasado Es que le robaron las llantas Y eso fue razón Para que la dieran Vandalismo Esa fue la razón Por la que la dejaran ir Por vandalismo Si mira Es todo lo que tiene Es dos mil Dos mil quince No Dos mil quince No puede ser Dos mil dieciocho Si si Ya estaba confundido Raza Pero Es lo único que tiene Mira yo en la suspensión Déjenmelo saber ustedes Yo no observo Que tenga ningún daño A menos ya que Obviamente La compres La lleves Vas a empezar a notar A la mejor alineación O una barrita Por ahí Doblada Pero En realidad La mayoría De las suspensiones Están en buenas condiciones Aunque esta No nos alcanzaría Porque nosotros Más o menos Tenemos un presupuesto De unos Nueve mil dólares Para comprar Quiero comprar algo Que sea más comercial Y que Quiero comprar algo Más baratito Raza Pero Que se puede ir a un buen precio Y obviamente Nosotros también Lo podemos dar a un buen precio Una de las cosas Que yo siempre digo Cada vez que vengo Aquí a la subasta Es que A los que nos gustan Los carros No hay a donde mires Que no te guste un carrito Mira por ejemplo Una Cherokee Laredo 4x4 Para la familia Grande Espaciosa O un Jeep 4x4 También para ir A low row Camionetas Hay por todos Hay por todos los lados Pero obviamente Ya cuando uno viene Aquí Ya tienes que tener Una idea De que es lo que Estás buscando Y como ya les mencioné Al principio De la sección De comprando carros En la subasta Que poco a poco Vamos a ir comprando Carros muy caros Por ejemplo El primero fue El Honda Civic Ahorita Está el Acura Que ya se vendió Y ya nomás Estamos esperando Que el dueño Se lo lleve Y después de eso Ha sido 2008 El año Luego 2013 Ahora tenemos que buscar Algo que sea Más o menos igual O si es del año 2013 Tendría que ser Una muy buena oferta Pero poco a poco Irle subiendo Un poquito más Para que obviamente Vaya creciendo El dinerito Y vaya mejorando Los carros Que estamos comprando Ya en un futuro Vamos a poder comprar Como por ejemplo Una troca como esta Que está acá En la parte de enfrente Carros caros Pero por lo mientras Vamos a empezar Comprando carritos así Como estos Un Impala Tal vez podríamos comprar Que estos carritos A mi la neta Siempre me han llamado La atención Nunca se me ha dado La oportunidad De comprar uno Pero espero Un día se me dé Una Tacomita También en un futuro Podríamos comprar Sería una buena opción Porque esas camionetas Yo sé Yo les tengo confianza Que se venden Bastante bien Esta trae el golpe En la parte de enfrente Ya acá les he mencionado En varias ocasiones Que más o menos Cuestan como unos Como unos Dos mil quinientos Tres mil dólares Todos Como unos De unos mil quinientos A unos dos mil dólares Comprar Todas las partes De enfrente Porque yo he reparado Muchísimas camionetas De esas en el pasado Y la neta Quedan bien Y por ahí andan Los carritos En un futuro También poder comprar Un Audi Por ejemplo Este que tiene Aquí una parte De enfrente Totalmente está desarmado Bueno habría que revisar A detalle Porque obviamente Hay muchas partes Que tendrías que comprar Aquí tal vez No lo mires tan grave Por ejemplo Mira esto Se mira un poquito Doblado Pero como queriendo Aquí se puede Quitar la pieza Y poner una nueva Pero hay muchas cosas Más allá de eso Que para el presupuesto Que tenemos Aún no nos alcance Es que Vamos a seguir buscando Ahorita ando en el mercado Como para Un Honda Ahorita Me gustaría comprar Algo del Toyota Les soy honesto Mira este no tiene motor Ni transmisión Me gustaría comprar Algo del Toyota Tal vez un Corolita Un Camry También podría ser Un Infiniti Estos carritos Yo los he comprado En el pasado Y para mi Si se me venden Yo sé que es Lo del Nissan Y que esto Y que el otro Pero mira Si está bonito En blanco perla Aquí tiene un detallito Estos los sacamos Un Q50 La luz está quebrada También se repara Aquí tiene un golpecita Un golpecito Está oxidado También 3-0 Este yo creo que Es de los nuevos Y este es del que Ya estoy en turbo Si es 20-20 Esto si Si podría ser algo Algo bueno Mira nada más Que agresivo Se ve este carrito Pero bueno Vamos a seguir caminando Recita El día de hoy Nada más vamos a caminar Vamos a ver si Si no encontramos algo Porque el día de hoy Es día de subasta Y que mejor Que tratar de comprar uno Aunque quisiéramos Comprar un Un Supra ¿Verdad? Vamos a revisarlo Raza Tal vez en un futuro Se nos da la oportunidad De comprar un Supra Y pues ya más o menos Tenemos una idea Aquí esto El coro panel Está un poquito dañado Yo creo que esto Lo puede reparar Aunque en estos carros Hay que ser muy específicos Hay que ser muy específicos En todo lo que se le va a tener Que cambiar Raza Porque son carros caros Que la única opción Donde vas a encontrar partes Va a ser la agencia O Ebay Pero obviamente Tú vas a querer Que estar en buenas condiciones Vamos a revisar En la parte de atrás Está intacto Obviamente no se va a ver A detalle Por toda la tierrita El polvito que tiene Del lado izquierdo También tiene un daño Aquí en el coro panel Suspensillo Lo miren Buenas condiciones La que si no llevó Buena suerte Fue el techo Mira nada más Ahí lo tendrías Que reemplazar Completo Todo esto También se tendría Que reemplazar No lo vamos a abrir Raza Aunque me hubiera gustado Pero la subasta Lo tiene cerrado Y hay que respetarlo Acá en la parte de enfrente También tiene otro daño Hay que cambiarle Luz Bumper Fender Suspensión Cofre Y otras cuantas cosas Pero díganme Ustedes Si no se mira Bastante perro Este carrito de aquí Miren Se mira bonito Uff Este rim También No corrió Con la misma suerte Mira Así es que hay bastantes Cositas que repararle A este carro Pero como para un proyecto Déjenme decirles Raza Yo con todo gusto Lo compraría Porque sé que me tomaría Mi tiempo Pero que al final del día Obviamente quedaría bien Si se va por un buen precio Algo bueno de esto Es que esta luz se salvó Aquí no tendrías Que preocuparte por esta Pero obviamente Es algo como para Consolarnos unos Porque hay muchas cosas Que comprar El espejo El retrovisor También está dañado Se tendría que comprar Y como el daño Está bastante grande Ya te puedes imaginar Que va a haber muchas Bolsas explotadas Al menos unas dos Unas tres Los cinturones Van a estar dañados También Así es que hay cositas Que hacerle a este carrito Pero vamos a buscar La información Para ver que más podemos Encontrar de este carro Justamente se va a vender El día de hoy Está en aprobación Tiene tan solo Miren nada más La cita Tan solamente Tiene 7,718 millas Se enciende Y se conduce Es lo que dice Está en aprobación Por tan solo 11,600 dólares Esa es la apuesta Máxima Que tiene Este Supra Aquí en la subasta Obviamente va a subir Mucho más La neta Ahorita lo voy a ver En la subasta Para ver Que tanto sube Esa troquita No, esa es una diferente Yo ya tengo Mirando una troquita Como esta Ah, que está por ahí Justamente donde acabamos De pasar Así como al igual ¿A dónde está? Esta troquita raza Esta justamente Estoy muy interesado En comprar esta camionetita Ya tengo muchísimo tiempo Que yo la encontré En la subasta Obviamente caminando Aquí en la yarda Y aún no la han puesto A la venta Estoy muy, muy interesado Créanme Que estoy esperando El día en que lo pongan A la venta Ya sueño Con poner Tener la oportunidad De apostarle Una camioneta Como esa Y ganarla Porque la neta Es seis cilindros Especial para los mandaditos Si, por supuesto Tiene sus detalles Está sucia El asiento está dañado Pero la neta Pide hacer mandados Para ir para allá Para acá Ustedes saben Cositas que uno tiene que hacer Mientras no sea Ponerle una trailer Yo creo que esta Camionetita está perfecta Para los mandaditos Que espero pronto La pongan a la venta Para Para poderla Tratar de comprar Ya si no Pues tratamos de comprar Una trocorona Como estas Mira que estos ya son Proyectos personales Pero estas Mira perra Está levantadita Aquí en Houston Están levantadas Están modificadas Tienen rines Tienen llantas Tienen de todo Un poco Aquí en la parte de atrás Mira nomás el bumper Que le pusieron Este está Está bonito Y son heavy Dura y todos Espero No le he mirado el daño Espero Y este vehículo No haya terminado Aquí por problemas De inundación Porque aquí Hay demasiado De estos vehículos Y no se sabe Es 2014 La troquita Las luces Pues yo se las cambiaría Algo Algo más Que se mire un poquito Mejor Porque ya están quemadas Pero las llantas Los rines Están nuevecitas Esto Cuanto vas a traer Aquí Al menos Como muy bajito Unos mil Mil quinientos Incluso unos dos mil Dólares En color negro La camionetita Se mira bonita Especial para la carga Pero bueno Vamos a seguir buscando A ver que más Podemos encontrar A ver que más Nos gusta Que más nos llama La atención Por aquí Que hay una sección También de puras Camionetitas Como Como para la familia Un atajo Bueno un atajo Suburban Una Durango SRT Mira nada más Que troconón Un corolita Esto si me llama la atención Bueno todos me llaman la atención Pero la neta Estos carros Se van a ir mucho más caros Que realmente Lo que tengo al presupuesto Mira nada más El gatito Esta troca Si que se vio caro Aunque el daño Estuvo bastante grande A ver si podemos ver Un poquito más Uff Está difícil aquí Pero bueno Hay gente Que lo va a comprar Solamente por el Por el motor Miren nada más Eso es lo que vale Y obviamente Que vas a traer Un carrazón Pero bueno Un corolita Como esto Esto si lo puedo comprar Por el precio Que nosotros tenemos Más o menos Unos siete mil Ocho mil dólares Si lo compro El golpecito Lo tiene en la parte De enfrente Las puntas del chasis Están en perfectas condiciones Que eso es lo que más Me interesa Esta puerta La salvo Sin ningún problema Para no tener que Reemplazarla Del lado derecho Miren muy buenas condiciones En la parte de atrás Y ya me salí Buscando el próximo Así es que recita Me voy a despedir Nos vemos en el siguiente Video Tieno Tieno